y qué tal gente como están aquí y reportándose con un nuevo videito esta vez de gta online con unos amigos y suscriptores como pueden ver aquí estamos estoy estamos aquí con el buen catracho que es de honduras de la cruz de lk yocotes aquí lo tenemos él es moder y está aquí con su cruz como pueden ver la novedad la verdad es que jamás se había visto animales en online y tenemos arriba de nuestros coches tenemos unos animales aquí tenemos acá arriba de sus pumas en su curuma y comenzamos a presentar uno por uno de derecha a izquierda aquí tenemos a disbarred car en sus entornos a su izquierda tenemos a junior el siguiente es alexis comando 677 alex struket luis david y este coche de quién es este coche no tiene dueño al parecer pero bueno lo que haremos en este vídeo iremos de excursión o de caravana al monte chilis con la novedad de los animales online en nuestros coches y pues bueno chavos pues vamos a ello subanse sus coches por favor y vámonos marquen el monte chilis y vámonos como extraño poner música pero el copyright está está muy cañón vámonos y todos mira a miras te extrae un un cerdito somos ocho personas en la lobby dejaré en la descripción en la cruz de de honduras me encanta el perrito arriba se ve tan genial chop verdad chop ay me limbo esto a maldito coche quídate el bien fuerte es el que tiene con su voz con sus coyotes ahí arriba hasta ahorita están llegando los mensajes cuáles coyotes que no eran los pumas es que no sé que sea no lo veo muy lejos yo voy bien feliz bueno aparte de mí también viene chop feliz verdad chop qué pasó se lo regaló franklin o la mar me lo regaló mi buen amigo honduras porque en una parte se lo regalan a franklin va si se lo regalan se lo regala la mar muy buena la campaña por cierto a mí me encantó la campaña me lo voy a poner ahí en la espalda porque se lo hago con un tipo de surprise motherfucker cuidado con el ataque a banda borrón le corron le corron le corron le corron le corron me atacan a mí me atacan a mí me atacan a mí chop ya se alteró se quitó mi punto a la fregada a la fregada mira ese transformer qué onda con eso que onda con eso ustedes siganlo sigan a transformer el camino desde arriba se ve chido se ve chido se ve chido gracias si la verdad gracias a catracho por hacer todo esto claro vamos a dejar su link de su crew en la descripción por cierto se han invitado a su crew quien guste unirse nos invita a catracho se han invitado tranquilo chop ya se alteró tranquilo chop para ver el transformer el transformer el transformer te ve tan genial ay no me había fijado que son en dos incluyentes de incluyentes si se ve bien mira el transformer tranquilo chop ya casi llegamos al destino chop vamos vamos va va no se vayan a chocar aquí no se vayan a chocar una curva muy y somos los exploradores somos del programa rutas mortales rutas mortales si no 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 el transformer se cae el transformer se cae es poderoso es optimus prime a ver alguien que me pase pásenme pásenme quiero grabar bien el transformer pásenle pásenle sigan avanzando primera vez que veo esto yo si yo tambien jamas habia visto ningun transformer y tampoco animales en online y menos arriba de un coche recibí un premio si chocamos nos matamos para mi es la primera vez que veo un hacker es que te ha quedado oh muy gracias es mas que he hecho para mi es la primera vez que veo un carro no es la primera vez que se trae pero no hay que escribirela que es la primera vez que veo un ganado que fue un hacker no es la primera vez que nos mató no va a ser mejor y es la primera vez que veo un cambio trae la otra vez que veo un xd hazlo por chop, es un buen chico y por el transformer que está ahí arriba el enorme transformer es la novedad, el transformer lo has enfocado de frente es lo que voy a hacer, a ver, a ver a ver si nos sale un super fail por aquí y me caiga, ahí está está hecho por muchas insurgents y pusieron fogos artificiales, feliz año nuevo el poderosísimo y principal transformer hecho por el gran honduras, eh, aguas ahí, que soy deadpool yo soy mission de The Walking Dead a ver, espera, 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 ¿cuál es la idea? ahí está, ahora sí, soy deadpool, papus el punto es aventarnos en bicicleta y llegar vivos hasta la carretera de allá abajo si, por la carretera, a ver, cuando subimos o por lo normal, cuando quiera no, por todo el cerro, a lo hardcore el que gane va a manejar el transformer cierto, 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 cierto ah, sí, sí pero sin frenar, eh soy Matt Hoffman ¿verdad, n***a? pero, cuando... ¡ay! jajaja, cuidado eres- eres deadpool con... ah, ¿a dónde va a ser? saco desde acá, ¿no? yo diría uno por uno a ver, quién es el que viven el primer es el, el... patracho dime entonces, cuando estén listos, los vamos a ir aventando, eh ok, eh no, no, empujenlo Kawaabonga Uy que me caigo Ah que estoy vivo Ah que estoy vivo Que sigo vivo Que sigo vivo Y sigo vivo Y sigo vivo Tírese Sigo Ay no me caí Sigo vivo Yo sigo vivo y sin frenar Uy que me destigo vivo No me caí Pero no morí Continuamos Si me hace que voy a volar Sigo vivo yo también Que me pedo estoy cayendo Vámonos Estos trucazos se los deben Ya están muriendo Menos yo Menos yo no he muerto Yo tampoco Nada más me caí pero no morí Yo me caí pero no morí mi bici Yo me caí pero mi bici se quedó Mi bici se quedó Ya no la puedo tomar No morí mi bici se quedó Y llegué y gané Nene yo quiero ser transforme compa Ya gané el transforme Yo también Ya me gané el transforme Primero y segundo lugar Primero y segundo lugar Tercer lugar Falta en tercer lugar Yo tercero Yo me caí de la bici, nada más, yo me caí de la bici, aquí vengo caminando, ah, tienes que llegar en bici, no, se me cayó, se me cayó, no, dijeron si mueren, mi bici ya no puedo subir por ella, pues bájate a pie, ahí vengo a pie, no cuento, no cuento, no cuento, no cuento, viene a pie, acompáñenme a ver esta triste historia, diría Silvia voy a final, y ya llegué, gané, me gané ese Transformers, si, por fin no fui tan fail, ya llegaron todos menos yo, primer lugar, como ven le estamos haciendo entrega de su premio, si, tengo un carrito de hot dogs, voy a tardar en llegar, Honduras, otra vez cinco, esta empieza a usarme, y me caí, pero madre mía Willy, que haces ahí compañero, oiga este, a ver, ay tú, el de los hot dogs, tengo hambre, salió volando, que onda con esto, señor hot dogs, quiero hot dogs, hot dogs, quiero hot dogs, a ver, a ver, espérame, aguanteme, que, que, deja, deja subir a este, y que me caigo, deja subir a este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, llevele, que va a querer, hot dogs, va a querer un hot dog, quiero con mantequilla, quiero un hot dog, un hot dog con mantequilla, ok, a caray, madre mía, madre mía, uuuu, uuuuuuuuuu, vámonos, asalmen, así, wul, a ver, extraño, jajaja, éstos, see, pomo, suelle, súelle, uuuuuuu, y los que echan el dinero, qué, esto no es gratis, ja,업en, Vámonos Vámonos Eh, eh Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Están todos listos para el entrenamiento de hoy? Si, todos listos para el entrenamiento Por favor El entrenador Catracho va a entrenar a la gente ¡Ah, caray! ¡No manches! ¡Orale! ¡No, no, no, no! ¡Uno! ¿Como cuando te hace ejercicio volando? ¡Dos! Es el nuevo Claro, claro Yo pensé que me iba a ir al sueldo ¡Cuatro! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Otra vez? ¡Ay, pero mira nomás que pose! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah, ja, ja! ¡Yo no caí! ¡Ey! ¡Quietos, quietos! ¡Quedamos tres! ¡Quietos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Todos calmados! ¡Todos calmados! ¡Todos calmados! ¡Todos calmados! ¡Vamos a caer! ¡Van a caer! ¡Tranquilos! ¡No pasa nada! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡No pasa nada! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Y yo viví! ¡Yo viví! ¡No! Oye, tengo paracaídas y por qué no lo abrí Un saludo especial a Chuy Lobo de Casa A mi buen suscriptor Giovanni Un saludo, espero que estén muy bien El personaje de Catracho va ahí bien enojado así de maldita O sea, salario mínimo Ahí tienen, como pueden ver Como pueden ver, Catracho es Mother Tiene su crew Están Están todos Están todos los invitados, todas aquellas personas que quieran unirse a la club de Catracho No olviden No olviden mandarle solicitud Y pues como pueden ver Los videos aquí son Con él son muy 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 divertidos Hay de todo, haremos de todo Haremos colaboración Somos Somos aliados No estamos en la misma crew Pero somos aliados Y vamos a estar compartiendo Los videos Miren, esta chica como que se le perdió el safari Se equivocó en el autobús Ahí al autobús Al camión Arriba del camión A ver Ahí está ya Suble ahí lugares Metro la raza Somos jet bus Somos el jet bus Así es Arroz El primer autobús Que va a poder volar Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Cero Despedes Vámonos volando Papu Próxima parada Aeropuerto Quieres un jet Un gira Doble O el transformer El transformer El transformer Mio 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 Está bugueado Trabajeros Aguas que ahí les va Llévanos Caemos 8 Cuatro en el uno y cuatro en el otro Pero no puedo manejar Es porque soy negro Entonces ese es el otro coche creo ¿Es el otro? A ver No, el otro no El otro no se atraviesa Mira Lleva el otro Esa Vean nomás Esa chulada De transformer Eh ¿Quién invitó? Cardinal Espera 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 Que viva un gasolo Wow Eh ¿Desde cuándo Está Cardinal No, es que el transformer se ve bien genial Hoy Que, 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 que Ya que andamos de fiesta Pues me uno Oh, si Ponme el de la mano Hey, todos saluden No Yo me morí Voy a patrulla Bueno, voy a pie Para que me entiendan Pero ya Acabo de agarrar un helicóptero Y el rubado Perfecto Yo ya no tengo juegos artificiales Ya llegué Papu Ahorita no, Simeon Mira, uno ya está bien borracho La chica safari está bien borracha Bueno chicos Espero les haya gustado el video No olviden dejar su like Comentar Y unirse a la crew de Catracho Que, como les repito Lo dejaré en la descripción Y nos vemos a la próxima Chicos, muchas gracias Catracho Gracias por esta diversión que nos viste Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video